Antes que nada, muchas gracias por escuchar este podcast. Bueno, como ya saben, me llamo Leonardo, más conocido como Medium Leonardo, y siempre he tenido una gran admiración por Jim Morrison, desde pequeño. Y bueno, siempre tenía las ganas de poder hacer una psicografía. Así que bueno, me he animado y acá se las dejo. Ephesus Friend, en el ser como una fiesta de amigos. Me hubiera gustado poder cambiar el mundo, y estimo que lo he hecho. Danzar en fuego sobre todos los escenarios del mundo. Eso sí que me gustaba. Exceso y mi musa Pam siempre a mi lado. Pero era todo parte de un todo increíble, cuando solo mostraba mi lado más vulnerable, y el que no podía nunca cambiar. El otro lado, ese otro lado, no es más que la prolongación de recuerdos. Yo no lo sabía, pero desde mi poesía podía ya haber estado ahí. Lamento no haber sido más responsable, pero acá yo no sigo componiendo, solo esperando volver. Ya pasaron esos días donde todo se agitaba. LA, Los Ángeles, siempre pero siempre ha sido mi refugio. Amado a sus amaneceres, pero bueno, no siempre he podido verlos. Desde París mi corazón se fue al cielo. Mi hermana guarda muchas poesías mías. Espero algún día poder mostrárselas al público, pero las atesora en el libro marrón gastado. Ya no sufro de las presiones como humano, pero en sí siempre sabía que la densidad no era problema. Y después, acá lo último, es como si fuese una especie de poema. En las calles los leones se han retirado, pero las huellas simétricas de la muerte nos persiguen. Son nuestros propios pasos. Y después se retira diciendo pis, paz. Bueno, muchísimas gracias a las personas que han escuchado esto. Para mí siempre ha sido un gran honor ver a este gran compositor, frontman, como quieran llamarlo. A través de tantos videos que he visto. Así que bueno, es una de las bandas que más amo. The Doors. Muchas gracias. Gracias.